¿Cómo están amigos? Otra vez Ciberperiodismo en Vivo. ¡Hola! Esto es Avenida Vélez Arfiel, como ven ahí, 1200-1300, acá en Resistencia Chaco. Y la calle Alice Leseche, al 800. Bueno, ¿por qué estamos acá? Porque todas esas cosas que a vos te parecen lejanas, acá mirá, esto es nuevo, ¿no? Sí. ¿Cuando saliste, hoy no estaba? No, no, no. ¿Esto es Vida Prosperidad? Sí. ¿Hay casos? ¿Sabés si hay casos de gente infectada? Hay 20 casos. ¿20 casos, dices? Hace un ratito pusieron esto. Sí. Bueno, se van a tener que acostumbrar a esto ahora, ¿no? Sí, la parte que tenemos al centro de salud acá a mitad de cuadra. Ah, está yendo al centro de salud con el bebé. Ahí está, mirá, ahí está. No, 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 no. Va a tener que ir acá derecho. Sí. Va a tener que ir allá a la prida. La prida y entró por la calle 4. Le están dando instrucciones de por dónde entrar. Esto es Vida Prosperidad. Le están dando instrucciones a la gente porque, claro, querían entrar por acá. Tienen que hacer una maniobra. Y por otro lado, esto es resistencia. Y hasta hace horas nada más, era noticia el barrio Tova, el barrio Tova, el Gran Tova. Los montículos de tierra que habían puesto en los accesos a Gran Tova y los barrios cercanos. El dron que lo bajaron de un hondazo. Y viste que los problemas siempre parecen lejanos, ¿no? Yo te vengo diciendo que todos somos iguales que a todos nos puede pasar. Los problemas siempre parecen lejanos. Parecían cosas de chinos, después parecían cosas de italianos del norte. Esto evita prosperidad. Y atención, que cuando uno, sobre todo para la gente de Capital Federal, y además cuando uno habla de villa, en Buenos Aires por ahí es una vida, en el interior una vida es un barrio. Un barrio que tiene de todo. Casas grandes, lindas, que hay gente más o menos pobre. Esto acaba de ser colocado acá en esta altura de la Berserfira, en el 1200. Acaban de colocar esto. Mucha preocupación en los vecinos de un barrio que es de los más antiguos que hay en la ciudad de Resistencia. Realmente de los más antiguos. Mirá. Ahora vamos a cambiar la cámara. Recién, ¿eh? Pero esto es de... Fíjate. ¡Vamos, José! ¡Hola! Fíjate que inclusive allá viene un vehículo que se va a topar con esto. Literalmente tiene que volver. Porque nos acaban de contar que esto está recién cerrado el camino. Mirá. ¿Viste el auto aquel que venía para acá? Un transportista. Se encontró con esto y está volviendo. Bueno. Lo mismo le pasa a ese otro coche. ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! Acá sigue llegando gente. Bueno. Eso es todo, amigos. Esto está acá. El problema... Va a ir creciendo porque era lógico que vaya creciendo. ¿Por qué acá no estamos lamentando tantas víctimas, tantos muertos, tantos... Por la cuarentena. Es así de sencillo. Es así de simple. Y esto había tan increíble que haya gente que niegue que esté pasando lo que está pasando. Claro, pero ¿por qué lo niegan enfáticamente mucho? Porque no lo ven. Porque no lo ven. Y esto no estaba ayer y ahora ya se ve. Y a lo mejor después lo trasladan más en otro... Más adelante uno ya no sabe lo que va a pasar. No sabemos lo que va a pasar porque hay una decisión de la ciudadanía que de facto prácticamente... Influida vaya a saber por qué... Por qué cuestiones decidió que no va a ser más cuarentena. Si uno sale a las calles ve que hay un montón de gente haciendo cosas, saliendo... Como si no pasase nada absolutamente. Y las cosas van a pasar. Van a pasar. Van a pasar. Acá me dice uno andar a la plaza. Vengo de la plaza. Ya hice una transmisión en vivo en la plaza. Había un montón de gente en la plaza. Ayer, antes de ayer también. Me contaron, yo no salí antes de ayer. Ahora estoy acá. Viendo esto. Me viene un camión que transporta gas. Es que se van a encontrar con... Se van a encontrar con eso cerrado. Bueno. Quería contarles esta novedad solamente. Ya no es una cuestión... De gente pobre. Ya no es una cuestión... Dejen de minorías. Esto se está complicando. Resistencia es una de las ciudades con más cantidad de personas infectadas con virus. Con COVID-19. En relación con la cantidad de habitantes. Es lógico. Y era muy lógico saber que Resistencia iba a tener uno de los primeros casos. Porque esta ciudad fue fundada por inmigrantes del norte de Italia. Y todos, la mayoría, mucha gente, tiene vínculos con el norte de Italia. Está su familia. Y mucha gente, históricamente, viaja haciendo un esfuerzo económico para encontrarse con sus vínculos. Para mantener esa relación familiar. Y era claro que iba a pasar en Resistencia lo que pasó. Ahora, la dimensión de lo que puede pasar no la sabe nadie. Nadie. Porque hay un montón de gente que se cree inmune, que se cree superior al resto de los demás, de los mortales. Y que no les va a pasar nada. Esa es la gente que termina saliendo, contagiándose y después llevando la enfermedad dentro de su casa. Adentro de su barrio. Y provocando este tipo de problemas. Mirá, a ver. La novedad esto, ¿eh? El montículo que impide ingresar por este lado. Debe haber otros más a vida prosperidad. Bueno, amigos. Esto es Ciberperiodismo. Soy José Viñuela. Hago lo que quiero y digo lo que pienso. Hasta chau.